Cuando más solita estaba, cruzaste por mi camino Te me clavaste en el alma Como un rayo repentino Las plantas no daban flores, puditas se habían secado Ya no pensaba en amores El tiempo se había pasado Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una vida nueva llena de ilusión Los campos ya no floreaban La milpa se había secado Las lluvias ya no llegaban La tierra se había cuarteado Ahora que ya nos queremos Hasta el campo floreció Volvieron los aguaceros La tristeza se acabó Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una vida nueva llena de ilusión Con una mirada le diste a mi amor Gracias por ver el video